Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y Dente y Tarotista y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Sagitario. Bueno mi queridísimo Sagitario, pues ya sabéis que hoy aquí vamos a hablar de amor y solo de amor. Así que vamos a ir comentando, Sagitario. Vamos a ver cómo estás en el plano sentimental, Sagitario. Sagitario. Estás en un momento muy especial de tu vida, en un momento en el cual vas a ver, vas a notar que brillas. Es un momento muy importante porque te va a hacer salir de situaciones negativas de tu vida. Te va a hacer mostrar o mostrarte tú mismo como tú eres. Te liberas de situaciones en las cuales no has podido ser tú mismo y llega el triunfo a tu vida. Encontrarás la paz, Sagitario. Pero cuando un Sagitario brilla tanto, tú sabes que pueden venir personas por todos lados, Sagitario. Vamos a ver qué pasa aquí. Sagitario en el amor. También tengo que decir que para los Sagitario que estáis casados, por un lado necesitáis una liberación, por otro lado le tenéis miedo a esa liberación. Vamos a seguir. Sagitario. Los que estáis solteros se avecinan cambios en vuestra vida. Hay muchos de vosotros también que estáis en comunicaciones con una persona, pero me marcan comunicaciones como que están como de tontería, como que no hay nada serio aquí. Y dicen como que esa persona con la cual tienes comunicaciones, que en las cuales no se da nada serio, tiene a alguien más, como que oculta a alguien que está casado, casada o algo así, o tiene pareja. Sagitario, solteros, tengo que decir que tu vida podría cambiar de cara a futuro, por supuesto que sí, como a todo el mundo, pero tiene que regresar todavía una situación del pasado, que sería una situación que regresaría a tu vida para cerrar esa etapa, digámoslo así. Muchos de vosotros cerraréis la etapa, ¿de qué manera? Cada uno a su manera, algunos de vosotros caeréis, por supuesto que sí, pero ya sería la última vez. Sagitario, si esto llegara a pasar en un futuro, el tema de que esa persona se acerca a tu vida otra vez, ten en cuenta que tendrías que tomar decisiones de entre dos personas. Y una de las personas está en otro lugar. Yo con el pasado realmente, sagitario, no te veo, con el pasado no te veo, no te veo por su manera de ser, no te veo por esa manipulación, no te veo por muchas cosas. Por otro lado, sagitario, que estáis casados, que estáis en convivencia, los sagitarios, que estáis de novios. Yo no sé por qué, sagitario, me salen unas comunicaciones con una mujer mayor, ¿no? Que estas comunicaciones posiblemente estén, a mí me salen como ocultas, iba a decir, posiblemente estén como ocultas, pero yo digo que a mí me salen como comunicaciones ocultas aquí. Pero también te digo que no tiene por qué ser una tercera persona, puede ser otro tipo de comunicaciones, ¿vale? Sagitario, tengo que decir, para los que estáis casados, los que estáis en convivencia, que vais a hacer un desplazamiento. Dicho desplazamiento puede cambiar muchas cosas en vuestra vida, aunque muchos de vosotros ese cambio lo tomaréis como... No estancamiento, pero sí un volver a empezar, pero un volver a empezar con peso, ¿vale? No sé qué pasará en ese desplazamiento, pero es volver a empezar, pero con peso, con dificultad, ¿bien? De cara a futuro yo veo en muchos de vosotros, sagitario, que intenta tomar decisiones, pero no hay decisiones tomadas claras. Entonces, que si hay alguna toma de decisión, sagitario, en cuanto a lo sentimental, tu pareja y otra persona, no hay decisión tomada. Se podría pensar, se podría uno ver en la situación de querer tomar decisiones, sí, pero no se llegan a tomar. Deberíais de haceros una limpieza, sagitario, de energías o algo así. Veo algo aquí encima de vosotros que a mí no me gusta realmente, algo oscuro. Y esto se debería de mirar, tratar, a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué más. Sagitario. Sagitario en el amor. Sagitario, viajes pendientes que tienes que hacer y que se le están dando vueltas o que, no simplemente se le haya dado vueltas, es que en esa ocasión no se puede realizar ese viaje. Llega el momento de hacer ese viaje o desplazamiento, y ese momento sería muy importante, sobre todo para los que estáis solteros, es muy importante en el tema, en el plano sentimental. Es muy importante, ¿por qué? Porque llegarán a alguien a tu vida, sagitario, veo algo un poquito mayor que tú. Que esta persona sí puede cambiar tu vida. Pero ojo, porque a mí la fecha me cuadra mucho con la fecha de la llegada de persona del pasado. Y te sigo viendo, intentando tomar decisiones. Sagitario. El pasado trae lo mismo, tenlo en cuenta. Su manera de ser no ha cambiado. También me gustaría que lo tuvieras en cuenta. ¿Hay amor entre los sagitarios que estáis en pareja? Yo sí veo sentimientos. Pero también veo por parte de uno de los dos, no sé cuál, por parte de uno de los dos, el afán de querer controlar la relación más que otro, o tener control sobre ciertas cosas más que otro. Y esto, en un futuro, pues bueno no es. Sobre todo si ese control que se quiere ejercer sobre ciertas situaciones se va de las manos. Sagitario. Hay muchos de vosotros que os veo en embarazo. Y ese embarazo, o cuando os enteréis que estamos embarazados, que estáis embarazados, yo no lo estoy, os va a conllevar a un cambio. Os va a llevar hacia un cambio. O sea, llega un embarazo que os lleva hacia un cambio. Todo embarazo a un cambio, evidentemente. Pero este es un movimiento. No es que te vaya a cambiar la vida. Es que tú vas a cambiar tu vida también. Muy importante. Te vas a otro lugar. Es lo que yo te quiero decir. ¿Para qué te voy a adornar las cosas, Sagitario? Vamos a seguir. ¿Tienes dudas, Sagitario, sobre ciertas cosas que están en mente, que están en proyectos y demás? Te veo que tienes dudas sobre eso. Dudas que irán siendo aclaradas sobre si debes avanzar o no debes avanzar. Veo muchos de vosotros que ha habido mucha inmadurez en la relación o incluso podría estar habiendo todavía cierta inmadurez. Situación que en cuestión de 15 días, incluso 7, va a cambiar. También tengo que decir que a uno de los dos, de los que estáis en pareja, le va a suceder algo que va a abrir los ojos ante una situación. ¿Qué pasa cuando abres los ojos ante esta situación? Que esta persona que está contigo, Sagitario, ¿en quién se vuelca? ¿A quién se entrega a ti? Sagitario, que estáis solteros. Tengo que decir, igual te digo que muchos de vosotros estáis brillando, brillando mucho, que se acercan varias personas, pero claro, solo una de ellas será importante. Acuérdate lo que te he dicho del pasado, de la persona del pasado, Sagitario, porque tiene que regresar para cerrar la etapa. Solo depende de ti, Sagitario, el bombo que tú le quieras dar. Porque la persona del pasado puede regresar. Si tú piensas que va a cambiar, evidentemente le vas a dar una oportunidad. Más tiempo gastarás con esa persona, tiempo perdido. ¿Y qué puedes ver de nuevo en el punto de partida? Pues sí, entonces esto ya depende de ti. ¿Que el amor tiene que llegar a tu vida, Sagitario? Por supuesto. El amor tiene que llegar a tu vida, pero no es la persona del pasado. Vamos a seguir. Vamos a hacer otra general, Sagitario. Podemos despistarnos en el camino. Sí, claro que nos podemos despistar. Pero porque a veces siempre estamos en búsqueda de algo que no existe, ¿no? Entonces aquí nos podemos despistar en el camino, sobre todo, los que están casados, novios en convivencia, y aunque la relación continúe, pero aquí podría uno de los dos cometer un error. Un cambio que se hará en tu vida de cara a futuro marcará un antes y un después en las relaciones. Vamos a ver si el antes y el antes y este después es positivo o negativo. Eso quiero verlo, Sagitario. Vamos a ver si el antes y el antes y el antes y el antes y el antes. A ver, yo tengo que decir que ese cambio que se avecina traerá mucha incertidumbre a la relación, pasarán muchas cosas en la relación, que incluso muchos de vosotros tendréis que tomar decisiones. En ningún momento veo una separación, también lo digo, no veo una separación en esta historia, pero sí veo el intento o la toma de decisiones. Discusiones en la relación, como en todas las relaciones, y que no se tomarán decisiones de cara a futuro, y sale clarísimamente, no se tomarán decisiones por lo familiar. Sagitario, por lo familiar, por la familia, por los hijos que tengáis en común, por lo que sea. Y sale claro. Entonces, voy a decir que pienso que uno de los dos podría vivir una ilusión, una tontería, algo así. Pero en ningún momento, me dicen las cartas, que aquí habría una separación. No me sale así. Vamos a seguir. Sagitario. Se avecina el momento de la toma de decisiones. Sagitario, cambia en tu vida. Sagitario, que estáis solteros. Aquí esto sí que va para los que estáis solteritos. Estás en un momento de cambio, de renacimiento, de volver a empezar. Sagitario. Mucha gente que te mira. La letra M me está marcando muchísimo. Puede ser que tenga que ver con la persona importante que tiene que llegar. Que no venga el pasado a decirte lo que vivisteis. Lo que vivisteis fue maravilloso. No vas a vivir nada mejor. No, mentira. Mentira. Que no venga el pasado a decirte eso. Porque ya no es que te lo diga yo, Sagitario. Es que tú vas a tener la oportunidad de comprobar que eso no es así. Busca la tranquilidad en tu interior, Sagitario. Aquí dicen las cartas. Cortarás con algo. Terminarás con algo para poder avanzar. Pertenece al pasado con lo que tú terminarás. Es un cambio rotundo. Con lo que tú cortarás, yo me imagino que sí, que pertenece al pasado. Muy sencillo. Porque ese pasado te demostrará que no existe tal lealtad que te dice. Y antes de que esa persona te entierre en vida, y así lo vas a sentir. Esta persona me va otra vez a hacer sentir lo que yo viví en su momento, que no tenía ni vida. O yo lo viví así, de esa manera. En ese momento es cuando tú tomas la decisión. O sea que, en el momento que esta persona muestre que esa lealtad que te ofrece en un principio no es real. Te hará revivir muchas situaciones del pasado, Sagitario. Hay alguien que... Veo una situación o hay alguien que me trata de decir aquí, esto puede ser un mensaje para ti, Sagitario. Que no todo tiene que ser tan perfecto o tan igual. Puede ser diferente. Cada uno sabrá el mensaje que puede ser. Cada uno, si te sientes identificado, coge el mensaje para ti. Si no, lo dejas ir. Sagitario. También te tengo que decir. El número 5 se me está marcando mucho. El número 5. Y una persona súper artística. Fantasía. Me muestra fantasía, fantástica, artística. Esta persona... A mí se me muestra con mucho color. Pero... Color, colores, muchos colores. Entonces, puede ser su manera de ver la vida, ¿no? Que no es una persona de ABC. O puede ser otras cosas. Sagitario, de todas maneras, cuando tú conozcas a esta persona, que a mí se me muestra con tanto color, ya me dirás qué significa eso. Ya te he dicho, Sagitario, ten en cuenta ese número. El número 5 que te he dicho antes. No te limites, Sagitario. No vivas tu vida limitada. O sea, nadie debería de limitarse la vida. Porque piense que no piense. Tienes que vivir tu vida de la manera que quieras vivirla. Porque he visto ciertos momentos en los cuales tú te limitas. Y eso no debería de ser así. El tema de cuando venga una persona importante a tu vida. Antes yo he visto el número 5. Pero estoy entre el 5 y el 7. El 5 y el 7. Bien. Tenerlo en cuenta. Esa fecha. Vamos a seguir. Sagitario. Si en algún momento de tu vida, Sagitario, crees que hay algo oculto en tu relación, Investígalo. Es lo que te puedo decir. Investígalo. Ni más ni menos. Vas a tener todas tus respuestas. Las que necesites tener. Pero no se puede vivir con el Pienso esto, pero tampoco hago por confirmarlo. Entonces la única manera de salir de ese pensamiento es confirmándolo. O simplemente deja de pensarlo, ¿no? Para ser más feliz en la relación. Sagitario. Vamos a ver qué mensaje Tenemos para ti, Sagitario. En el amor. No te pares, Sagitario. No te pares. Tú no eres un alma de quedarte parado, de quedarte parada. Si te paras, tú te entristeces. Entonces aprovecha el brillo que tienes ahora, la energía que tienes ahora para avanzar. Para vivir ese amor. Porque si te paras, depresión, segura. Entonces, avanza. Que no te dé miedo el avanzar. No puede darte miedo el avanzar. A ti, Sagitario, no pueden darte miedo los cambios. Un signo como tú. Sagitario, te voy a dar un número que quisiera que lo tuvierais en cuenta en el tema sentimental. Y te voy a dar el número 82 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual preciosísimo para ti. Te mando un besito fuerte, Sagitario. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!